Y con un par de proyectos, va, más de un par de proyectos interesantes que están formando agenda en la discusión de las políticas municipales en la Ciudad de La Plata, por eso convocamos a Florencia Rolier, concejal del espacio Cambiemos aquí en la capital bonaerense. ¿Qué tal Florencia? Martín López Latras te saluda. Hola, ¿qué tal Martín? Bueno, entre otros casos, porque digamos, yo quería hacerte preguntas por el proyecto sobre recolección inteligente de residuos, y bueno, aparecen otros que también te voy a preguntar, el tema del mercado, de la tasa de descarga, pero vamos por partes, vamos por etapas. Y el tema de la recolección inteligente de residuos, que viene a formar parte de la discusión en un contexto en que, bueno, como todos sabemos, está la prórroga del contrato con la empresa actual ESUR. Y bueno, bienvenido, sí, a una propuesta de estas características. Quería preguntarte, entre todo, en qué consiste, ¿no? En pocas palabras, si se puede sintetizar, este proyecto de recolección inteligente de residuos. Sí, bueno, este proyecto es un sistema de recolección basado en contenedores, y como hay en varias ciudades acá, en el país y en el extranjero, con la particularidad en este caso de que los contenedores se llaman, por decirlo de alguna manera, contenedores inteligentes. Es un producto que ha desarrollado la Universidad Nacional de la Plata a través del CESPI, y es un sensor que se ubica dentro del contenedor, y emite información a una central informática, donde va mandando todos los datos del estado del contenedor. Por ejemplo, si el contenedor está lleno o está, en qué situación de llenado está, la previsibilidad es decir cuándo va a estar lleno, y si tuviera, por ejemplo, algún evento como un incendio o que se volcó, también manda esa información. Esto hace que el sistema automáticamente genera recorridos, en lo que tiene que ver con los camiones, cuando se recolectan los contenedores, a partir de esta información, con lo cual el camión hace un recorrido también, que podemos denominarlo inteligente, es decir, no va pasando por todos los lugares, sino solamente por aquellos por los cuales es necesario. De esta manera se optimizan todos los recursos. Ese sensor de los contenedores, ¿se comunica con una central o directamente con el camión que en zona debería estar pasando a recoger los contenedores? Con una central en tiempo real, que automáticamente hace el recorrido. Es decir, que esto permitiría ahorrar desde combustible, horas hombre, generar también... Menos contaminación, menos ruido. Y menos, sobre todo, sobre el tema del tránsito, porque a veces uno dice, se pone contento porque está recolectando la basura en la ciudad, porque más como ha dejado la ciudad la anterior gestión. Pero, bueno, sabemos lo que significa, ¿no? Que a veces nos agarramos un camión de esos, estar detrás de ellos. Bueno, la ventaja es que la recorrupción con los contenedores se puede hacer en un horario que prácticamente no hay tránsito, porque acá el sistema tradicional que se viene utilizando, en dos horas, entre las ocho y las diez de la noche, tienen que convivir una cantidad importantísima de camiones, y en un horario donde se está transitando. Claro, claro. Esto se puede... La recorrupción con los contenedores se puede hacer durante toda la noche, o sea, un tiempo mucho más largo, con lo cual se necesita mucho menos cantidad de camiones, y obviamente también, como vos decís, no traería los problemas que trae para el tránsito. Yo le agrego un problema más que va a decir que soy fanático, además, pero el tema... Yo vivo en las afueras de la ciudad, pero el tema de los perros es infernal, porque como hoy están recogiendo las bolsas que las dejan a montar en las esquinas, los perros se afanan un 10% de esas bolsas y desparraman. No, más vale. Esto es lo que tenemos que tener en claro, es que el sistema este de tener la bolsa tirada en la vereda, es un sistema que es de otros siglos ya. Seguro. No da para más. Seguro. Después, bueno, obviamente, dentro de lo que es el sistema de recolección con contenedores, pensamos que este sistema, con este plus, que son los sensores, bueno, ya ahí sí se están optimizando, es un avance significativo, porque se están optimizando todos los recursos. La pregunta que te hago es justamente, que más de un platense se debe estar haciendo, ¿qué costo le tendría para los platenses un sistema inteligente de recolección como el que propones? Mirá, los sensores no son caros. Exactamente, el número ahora no lo tengo, creo que era alrededor de 50 euros cada ascensor, para los números que maneja la empresa, la verdad que no es demasiado. Vos decís que lo absorbería, porque incluso al ahorrar combustible, camiones y las sombras, podría haber una amortiguación de los costos. Exactamente, por un lado se está ahorrando todos los recursos, pero además hay otro tema, acá con las cooperativas, con el sistema de cooperativas que teníamos en la gestión anterior, que se redujo, de alguna manera blanqueó la situación, en cuanto a que había gente que cobraba y no trabajaba, todo eso le significó al Estado Municipal un ahorro de 26 millones de pesos. Claro, claro, claro. Con lo cual, ese dinero perfectamente se puede utilizar para invertir en un sistema de recolección acorde al siglo XXI, lo que es contenedores, bueno, los sensores. Vos sabés que este sistema fue bastante aplaudido y admirado por el Intendente de Montevideo, su paso aquí por Capital, por la Cava, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dijo, qué bueno sería aplicar en las ciudades un sistema de sensores en contenedores, ahorrando justamente todo lo que vos decís. Lo que no sé si lo dijo, porque ya lo está aplicando o porque le gustaría aplicarlo. Con lo cual, bueno, estamos bastante a tono, ¿no? Claro, allá en Montevideo sé que tienen los contenedores, con 2.300 están resolviendo toda la recolección de la ciudad de Montevideo, 2.300 contenedores. No sé si tienen el tema de los sensores, supongo que todavía no, pero no tengo ninguna duda que lo van a incorporar, que sí está funcionando en muchas ciudades en Europa y que está funcionando muy bien. Y además es lo que viene, ¿no? No hay otro camino. Es hacia ahí donde tenemos que ir y, bueno, hay que apuntar todo para llegar, ¿no? Y, bueno, ahora cambiamos de tema porque me atrajo mucho otro proyecto que hoy diste a conocer, que es el de carga y descarga en el mercado regional, que yo, la verdad, que desconocía los costos y la influencia de esa tasa de servicio en el mercado regional sobre quienes van a descargar la verdura y fruta en las distintas naves. Vos propones, para que lo expliques, ¿no? A la audiencia es una reducción de la tasa de carga y descarga del mercado regional de la plata que está muy por encima de otras ciudades, de los mercados concentradores de otras ciudades. ¿Por qué nos explicas entonces en qué consiste la reducción de cuánto lo propones y en cuánto influye en el precio final? Bueno, la tasa que se está cobrando hoy es prácticamente el doble que la que hay en otros mercados, en Quilmes, en Avellaneda. Esto hace que, por supuesto, el puestero traslada a los precios, ¿no? Y a su vez después cuando va el comerciante de la verdurería a comprarle al puestero, también traslada. Finalmente, ¿quién es el que está pagando es el consumidor, todos los vecinos? Están pagando la fruta y la verdura más cara que en otras localidades. ¿Por qué? Porque la tasa esta de carga y descarga se está cobrando insólitamente el doble de lo que se cobra. Con lo cual, obviamente, ese dinero no es que las personas que están haciendo el trabajo cobran más. Ese dinero es una caja negra por donde se va la plata de los vecinos, en realidad. Porque todos los vecinos están, financiando esta caja. Lo que estamos pidiendo es que se reduzca la tarifa a la mitad, como sucede en los otros mercados. Porque además hay otra cosa. El mercado empieza a perder competitividad de esta manera. Y los comerciantes empiezan a ir a comprar a Avellaneda, a Quilmes, porque, claro, les conviene. Claro. ¿Y qué va a suceder con el tiempo? Que el mercado va a entrar en una crisis y finalmente va a desaparecer. ¿Vos estás dando a entender que esa tasa de carga y descarga por ahí está media floja de papeles, que no se rinde bien, que no se sabe dónde va a parar? Sí, es un formato que viene desde la administración de Bruera. Donde es una especie de... Muy informal, ¿no? Una recaudación muy informal, que, bueno, obviamente no es fácil desarmar. Sabemos que hay gente ahí con mucha... gente, digamos, difícil, pesada. Y, bueno, pero la batalla hay que darla. Porque nosotros necesitamos que el mercado sea un mercado competitivo, con precios razonables, y que los vecinos paguen la fruta y la verdura al precio que corresponde. Perfecto. Florencia Rolín, ante todo, feliz Día de la Mujer. Y te quería preguntar por la sesión de hoy. ¿Cómo anduvo todo? Bien. Fue muy tranquila. Pasó que, bueno, parte del Frente para la Victoria no estuvo, porque hubo un conflicto con dos personas que ellos habían propuesto para ser mujeres destacadas, que no tuvieron el consenso del resto de los bloques, y, bueno, frente a esta situación decidieron no bajar al recinto. Muy bien, pero no pasó a cosas mayores, algún grito por ahí cruzado y nada más. Sí, 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 no, no, no. La sesión fue muy tranquila. La verdad que estuvo todo muy bien. Fue un homenaje como corresponde. Y, bueno, nada más. Perfecto. Florencia Rolín, te iba a decir candidata, no, concejal del Espacio Cambiemos en la Ciudad de La Plata. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video